Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema energía y trabajo y el bloque conservación de la energía mecánica. Nos dicen que se lanza un bloque de un kilo de hielo a una velocidad de 10 metros partido por segundo por una rampa helada hacia arriba. Si la pendiente de la rampa es de 30 grados y el rozamiento se supone nulo, determina en el apartado A cómo es la energía mecánica y cuánto vale en las partes más altas y más bajas de la rampa. Bien, pues tendremos una rampa con un ángulo de 30 grados. Aquí tendríamos el bloque de hielo en la primera posición, posición 1, y el bloque de hielo en la posición 2. Y este bloque recorre una distancia de s y una altura de h. Bien, pues si tomamos como la parte de abajo del plano como referencia de alturas, pues toda la energía mecánica es energía cinética. O sea, en ese punto inicial, que sería el punto 1, va a ser igual a la energía cinética inicial más la potencial. Y al ser la altura 0, la potencial será igual a 0 también. Así que nos quedará la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y tendremos un medio de la masa, que es de un kilo, y la velocidad de 10 al cuadrado. Así que obtenemos una energía mecánica de 50 joules. Y cuando llegue a la parte superior, el bloque se parará. Y por el principio de conservación de la energía mecánica, pues la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y en el punto final, toda la energía mecánica es igual a energía potencial. Ya que al estar parado no tiene energía cinética. Y será igual a los 50 joules. En el apartado B, nos piden el espacio recorrido por el bloque antes de detenerse. Bien, pues la energía potencial sabemos que es igual a la masa por gravedad por altura. Y la altura, en este caso, por trigonometría, se puede expresar como S por el seno de 30. Ya que el seno de 30 sería cateto opuesto, que es H, partido por la hipotenusa, que es S. Así que nos queda M por G por H, que como hemos dicho, es S por el seno de 30. Así que, despejando S, que es lo que queremos, obtendríamos que es igual a la energía potencial en el punto más alto, que hemos dicho que es igual a la mecánica, y es de 50. Partido por M, por G, y por el seno de 30. La energía potencial es de 50. La masa es de 1 kilo. La gravedad es de 9,81. Y el seno de 30. Y esto es igual a una distancia de 10,2 metros. Y por último, en el apartado C, nos pide las energías potencial y cinética cuando ha recorrido 8 metros. En el apartado C. Bien, pues si el bloque ha recorrido una distancia de 8 metros, diremos que una S' que va a ser igual a 8. Así que, la altura a la que habrá subido, por trigonometría, como hemos hecho antes, será igual a esta S' multiplicada por el seno de 30. Así que obtenemos que esto vale 8 seno de 30, que es igual a 4. Y una vez que tenemos ya la altura, pues podemos conocer la energía potencial en ese punto. La energía potencial, masa por gravedad, por H'. Tenemos 1 kilo, 9,81 y 4 de altura. Así que esto nos da 39,2 J. Y por el principio de conservación de la energía mecánica, la energía mecánica, hemos dicho que tiene que valer 50 J. Y esto es igual a la energía cinética en ese punto, más energía potencial en ese punto que conocemos, que acabamos de calcular. Así que la energía cinética será igual a la mecánica de 50 menos la potencial de 39,2. Por lo que obtenemos una energía cinética de 10,8 J. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.